9 y media de la noche, ya están escuchando de fondo el inicio de esto que es el encuentro de Parafa con muchos artistas en el Centro Cultural de San Francisco, malos conocidos cubriendo en vivo. Bueno, seguimos encontrando grandes amigos, la verdad que hacía mucho que no lo veía y hoy lo voy a poder disfrutar desde otro lugar, siempre lo disfruté del lado del músico con esa famosa bandita, bueno, hoy me voy a dar el gusto que siempre quise verlo en su terreno, que es creo que lo que más le gusta y le apasiona, desde el lugar de Mimo. ¿Cómo andás Mati? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, el Mimo habla también, nada más que ahora está de civil, dentro de un rato ya no va a decir ninguna palabra. Bueno, pero lo bueno que no te ven, así que, te escuchen pero no te ven, que usen la imaginación. Sí, muy contento, la verdad muy agradecido a los chicos de Parafa por la invitación, desde un primer momento cuando me dijeron querés participar, les dije que sí, ni sabía qué canción me iba a tocar, ni nada, y después, bueno, se fue armando todo. Y por suerte, bueno, me tocó una canción muy linda del EP que están presentando y bueno, hoy vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, a ver qué se atreve a hacer el Mimo. Sí, le destacábamos que la participación de muchos músicos, de muchos artistas para una banda, es un poco la devolución de esa banda, ¿no? Con ellos. Todos fueron participando y que fueron haciendo crecer a esa banda, ¿no? De determinada manera. Tal cual, yo por ejemplo a Santi y a Javi los conozco de hace mucho tiempo y tuve la suerte también de compartir música con ellos cuando tocábamos con Gastón Bono y con Santi teníamos una banda que se llamaba Nietos de Natalio hace un par de años atrás, pero sí, siempre muy compañeros con los chicos. Y es algo lindo que se genera en San Francisco esto de que, si bien es una ciudad relativamente grande, entre todos los artistas nos conocemos y nos acompañamos entre nosotros. Sí, si bien hay un caldo de cultivo en cierto lugar donde se congregan muchos músicos, creo que también tiene que ver con esa creatividad de una generación que apareció y que arrasó, ¿no? No para, no para de hacer cosas, de hacer eventos y también de compartir entre otros artistas. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, está bueno también esto que estamos entrando a salir de esta pandemia y que se están volviendo a generar todos estos espacios para compartir entre músicos, artistas. Bueno, hoy va a haber telas, voy a estar yo como mimo, va a haber danza, un poco de todo, un poco de todo, un poco ritmo. Bueno, hacía mucho que no hacías, ¿tuviste algún show hace poco haciendo tu trabajo como mimo? Bueno, de mimo en el verano estuve haciendo un poquito, volviendo un poco al ruedo, al personaje con todo esto de la pandemia y la falta de eventos, es como que quedó en stand-by, quedó guardadito adentro de la valija el mimo. Y ahora de a poquito volviendo un poco al ruedo, medio nervioso hoy también por esto de volver a encontrarse con el personaje. Pero muy contento, muy contento por esta posibilidad y bueno, por poder compartir lo que uno hace. Y de paso, mostrar tu arte, que como si bien dije antes con otra nota, que hay mucha gente que no conoce los artistas que tenemos en la ciudad, no solamente con la música, sino desde tu rubro, desde el arte de las telas. Bueno, qué buena oportunidad y agradecerle a los chicos de Farafa que se abren a todo esto y que también su proyecto lo comparten con otros artistas desde otro punto de vista. Sí, los chicos tienen un gran corazón, se nota ya en la música que hacen, en las letras que escriben, en el sentimiento que le ponen a la música. Y siempre fueron muy compañeros en todos los eventos que generamos, tanto nosotros como que generaron ellos o que se generaron en la ciudad. Así que muy contento por eso. ¿Y con la música estamos...? ¿Qué onda? Bueno, con la música también es como que resurgiendo de a poco. A mí me pasa de que eso, de que por ahí hago demasiadas cosas. Un poco de música, un poco de mimo, un poco de fotografía. Soy docente también. Entonces como que tengo que repartir mucho el tiempo entre todas esas cosas. Y es como una ola, yo digo. Hay veces que me agarra en la cresta de la ola haciendo de mimo, después fotografía, después otras cosas. Y con la música, ahora con Gastón estamos intentando volver a armar nuevas canciones, proyectos nuevos. Él también está armando otro proyecto aparte de música que me pone muy contento. Porque si bien hace mucho tiempo que tocamos juntos, también está bueno esto de alimentarnos de otras personas. Entonces, eso, estamos ahí. Cuando sale algún evento, cargamos el cajón y la guitarra y vamos. En dos segundos se arma un tremendo show, ¿eh? Lo doy fe de eso. Ojo, Chelo, porque profe de historia. A ver si no te toma... Ah, una de las materias que más me gustaba de historia. Pero bueno, que también me la llevé, ¿no? Hace varias veces. Pero una de las materias que sí que más me gusta. Bueno, justamente hablando de una historia, por eso me refería a que las bandas, si bien son nuevas, formaron una historia diferente a lo que había una movida cultural, digo. No de rock, cultural aquí en San Francisco. Y pregonar todo eso es un agradecimiento de nosotros, de nuestra parte de difusores, para que todos aquellos artistas que siempre promueven, contagian, ¿no? A otros, para que no se queden. Más allá de las frustraciones que tuvimos a lo largo de la pandemia, sin arte no podemos vivir. Tal cual, tal cual. La cultura es algo súper necesario y toda la gente lo disfruta a su manera, ya sea con los chicos presentando un disco, que eso también es algo relativamente nuevo, porque como vos decías antes con la cultura rock, había muchas bandas, pero no había material para compartir. En vez ahora es como que se generó una vuelta de rosca y las bandas nuevas se están animando a esto, a presentar un material y que les sirva de apoyo para explorar y explotar nuevas cosas. Cada uno desde su lugar, además el fuego interno de cada artista, que saca afuera no solo el conocimiento, lo que sabe, sino lo que siente. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí me pasa que el mimo desde los gestuales es muy sentimental. Tiene alegría, tristezas, enojo, es un popurrí de sentimientos que se expresa a través de los gestuales. Al no tener palabras, uno tiene que hablar y demostrar con el cuerpo. Entonces es interesante el feedback que se da con la gente, el ida y vuelta que se da con la gente, con el personaje del mimochito. Mati, para la gente que no te conoce, ¿cómo te puede buscar en las redes para mirar, chusmear tu trabajo? Bueno, en Facebook puede buscarme por mi nombre personal, Matías Quez. También tengo la página de mimo, que es mimochito. Y después en Instagram, es un popurrí lo mío, en Instagram es estenopeico.positivista, que es la parte artística de fotografía, que, bueno, contándoles un poco, ¿no? Justamente hoy se cumplen tres años que yo abrí el Instagram para presentarme a un concurso de fotografía de Abuelas de Plaza de Mayo y mi foto quedó seleccionada entre otras 40 y está dando vuelta por la Argentina esto, rescatando la memoria, la verdad y la justicia a través del arte de la fotografía. Así que, por eso el nombre de estenopeico.positivista en Instagram. Bueno, y querés dejar un agradecimiento que hablábamos recién sobre lo que pasó con tu hija, aprovechar al aire, eso también aprovechar, porque mucha gente nos escucha, ¿eh? Claro, bueno, mi hija Clarita, estábamos, estamos en un proyecto, esto de tener una bicicleta adaptada para ella, para poder pedalear, para poder hacer ejercicio y que le ayude a su salud. Alargamos hace poquito una venta de rifas que por suerte las vendimos todas, pudimos cubrir el precio total de la bicicleta y ahora esta semana nos está llegando, así que seguramente a Clarita la conozcan y si no la van a conocer ahora pedaleando por la ciudad. No sé si supiste en plena pandemia que el Bahía no también tuvo contacto con ellos porque sabían, Mati, en pandemia, para pasar el tiempo, o grababa temas y los subía en su página de Instagram, los dos, él tocando y Anita también cantando Un Amor, Mi Vida y bueno, tocaron un tema del Bahiano y el Bahiano les mandó un agradecimiento por haber tocado ese tema, ¿no? Estuvo genial también, ¿no? Increíble, increíble. La verdad que sí, los beneficios que tienen hoy en día las redes sociales de que algo que se hace por ahí de entre casa porque lo hacíamos como para pasar el tiempo, para divertirnos entre nosotros, se masificó y se viralizó tanto que llegó a los oídos del Bahiano y bueno, y llegó la salutación y el agradecimiento de él, muy emocionante, muy emocionante. Bueno, Mati, te agradecemos el ratito, sabemos que ya te tenés que preparar y bueno, gracias, gracias por venir y nosotros, bueno, el que no lo conoce, pasó sus páginas de redes y todo, volvelo a repetir. ¿Cómo? Las páginas, mi mochito en Facebook y pueden buscarme por mi nombre personal, Matías Kess. Bien, bueno, gracias Mati, ya en tu rato te estaremos admirando desde otro lugar. Artistas malos conocidos que pasan y que siempre invitamos y aprovechamos la oportunidad para que también desde el estudio poder hacer algo de toda la agenda que vamos preparando a lo largo del año que pasan Estamos escuchando ya arrancó música electrónica, ¿eh? Sí. A full. Sí, hay de todo por aquí. Te quiero ver bailárselo ahí enfrente del escenario. Sí, bueno, como no. O sea, no, que la historia justamente, la historia me va a jugar. Volvemos, Dani, saldame de esta, por favor. Manos conocidos.